Luciana fue una de las 450 estudiantes quienes comenzaron las lecciones en la Escuela de Barrio Los Ángeles en Daniel Flores en Pérez Celedón y disfrutaron de una serie de actividades dinámicas. Luciana, ¿estás contenta por entrar a clases? Sí. Bueno, ¿qué hiciste hoy? Cuéntame. A la pierna, a la piscina. ¿Y les dieron heladito y todo? Sí. ¿Sí? ¿Le gusta volver a la escuela? Sí. ¿Por qué? Ah, me encanta tuya. ¿Le gusta mucho estudiar? Muchos familiares comenzaron con las madrugadas y los corre y corre. Me parece bien. Yo no soy la madre, pero soy la tía. Ajá. Y bueno, me imagino que motivados otra vez y empezar en esos trajines para allá y para acá. Uy, sí. Yo tengo que venir como seis veces para allí y para acá. Me voy a poner más flaca de lo que estoy. ¿Y por qué tanto? Porque tengo esta, tengo dos más que venir a viajarlas, llevarlas. ¿Con la familia? Sí, que me queda. Para recibir los subactividades de todo tipo, para motivarlos. Hoy estamos iniciando lo que es el curso lectivo 2023, acá en la Escuela Los Ángeles. Actualmente tenemos una matrícula aproximada de los 450 estudiantes, desde el nivel del materno hasta el sexto. Hoy tenemos actividades varias, un horario especial para ellos, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde. Y pues no, con todas las buenas vibras de pensar y esperar que vamos a tener un año muy bueno, muy bendecido para los niños, para el personal, para la comunidad y pues con toda la actitud de servirle a la comunidad en todo lo que podamos. Lo que hicimos fue, bueno, dar el ingreso a los estudiantes en la mañana, hicimos un pequeño acto cívico a través del sonido ambiente de la institución y luego por niveles han estado pasando a lo que es el gimnasio, donde hay personal que los está atendiendo como en estaciones y ellos pues ahí están disfrutando de algunas cosas. Luego pasan al comedor y más o menos así va la dinámica en la jornada de la mañana, que es un poco más corta de lo habitual por ser el primer día y luego en la tarde repetimos también el trabajo. Las docentes afirmaron que tienen mucho entusiasmo. Bueno, para mí, a mí me encanta, yo soy la maestra de kinder, digamos, en transición y para mí la felicidad más grande es trabajar con los niños y recibirlos y la alegría y este año doy continuidad, entonces ya los tuve materno y ya los voy a tener en kinder, continuidad, gracias a Dios. Bueno, y muchas formas, este año se habla de que quieren motivar más a los chicos, ¿verdad? Bueno, para mí, aparte de que este año va a ser un éxito porque vuelve la atención individual y es algo que los niños sí ocupan para que sean por grupitos pequeños para poder que ellos se desarrollen más en sus conocimientos. Tercer grado este año. Bueno, y cuénteme, ¿cómo arranca el curso lectivo? Ay, con mucho entusiasmo, mucha alegría, sobre todo, bueno, el primer día, que es especial ver a los chiquillos, los contentos que ellos están de verlo a uno y uno todavía se contenta más. Cuando ellos dicen, niña, que he dicho que hoy otra vez, que este año nos toca con usted de nuevo, nos dice, ¿verdad? Porque también les doy continuidad, el año pasado les di segundo grado y este año continúa. Y es un beneficio para todos, ¿verdad? Cuando uno continúa el grupo y cuando uno los conoce a los estudiantes. Y ya va conociendo más fácilmente, ¿verdad? Es interactuar. Eso sí, también conocer a los padres de familia, también como se elabora y el apoyo de los padres de familia es increíble, es grandioso para uno poder trabajar de la mejor manera. En el centro educativo afirman que cada día se van acomodando a la normalidad que se tenía antes de la pandemia. Este año ya estamos como más habituados a la normalidad de siempre, por así decirlo. El año pasado, pospandemia, tuvimos que acomodarnos, reacostumbrarnos y es un proceso, ¿verdad? Más que todo con los niños de niveles bajos, que ellos pues están aprendiendo rutinas, aprendiendo a adecuarse a horarios, una serie de cosas. Y todo el año a veces incluso hay nuevos momentos, nuevas experiencias, nuevas etapas, actividades curriculares, extracurriculares, que no se pudieron tal vez desarrollar con la normalidad de antes, ¿verdad? Porque era un nuevo empiezo. Ya este año pensemos en que vamos a estar bien habituados y ubicados en lo que verdaderamente ya va a ser la rutina diaria del centro educativo con los estudiantes, con el personal y con la misma comunidad, ¿verdad? En este centro educativo se trabajará de lleno en el proyecto del mejoramiento de la infraestructura.